Bueno, el tiempo vuela, vamos camino de las 7 de la tarde, todavía quedan algunos minutos, pero tenemos más cosas, las 7.47 minutos, es momento de recibir de nuevo, igual que la pasada semana, el programa Europa Direct, que ya hemos ofrecido algún que otro reportaje. Bueno, pues nuestra compañera viene a presentarnos otra entrega más, a mostrarnos otra entrega más de este programa, convenio de intercambio de jóvenes de varios países europeos, es el que vamos a ver a continuación, ha tenido lugar en Puente Genil y ha estado organizado por la asociación El Camaleón Rojo de Puente Genil con el asesoramiento de Europa Direct. Pues vamos a ampliar esta información con nuestra compañera, así que vamos a darle paso, adelante. La tasa de desempleo juvenil varía de un país a otro de la Unión Europea, con el fin de conocer las realidades de alguno de estos países, se está celebrando estos días en la localidad cordobesa de Puente Genil, un intercambio juvenil. Cristina, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Oye estás sola? ¿Vaya que sí? Pues mira, Ángela está en Alemania, está en una reunión anual de centros de Europa Direct, de toda Europa, naturalmente. Así que lo está pasando divinamente y trayéndonos muy buenas noticias que nos va a traer desde allí. Nos hablará ahí la semana que viene entonces de esa reunión. Bueno, tú nos vas a contar un poco qué tiene que ver esta oficina, la oficina de Europa Direct de la Diputación con este intercambio que está produciendo estos días en Puente Genil de Jóvenes. Yo me gustaría enmarcar lo que es un intercambio. Un intercambio es una acción que se enmarca dentro del programa Erasmus Plus. ¿Os sonará lo de Erasmus? Sonará porque las becas Erasmus llevan más de 25 años funcionando en la Unión Europea. Es el programa de más éxito y el que más se conoce a nivel mundial. Cuidado. Se mueven los 28 países de la Unión y además los países vecinos, seis países vecinos más. Es un programa que no tiene por qué llevar representación, ya lo conocemos todos y en qué consiste. Pero lo novedoso este año es que han utilizado el nombre Erasmus, que denomina a las becas Erasmus que todos conocemos, para ponérselo a un programa que engloba esas becas Erasmus, engloba intercambios juveniles, engloba voluntariado, engloba acciones de formación, en fin, es un programa ya súper macro programa. Aquí la Diputación de Córdoba va a venir a visitarnos el intercambio que hace la Asociación Camaleón Rojo de Puente Genil. Estamos muy interesados en verlo. ¿Cuántos alumnos participan? ¿De qué países? ¿Y lo fundamental cuál es el objetivo de ese intercambio? ¿Por qué se produce? Pues mira, nos van a visitar 30 chicos y chicas. ¿De dónde proceden? Pues proceden de países como, por ejemplo, el norte de Europa, Polonia, Austria, Países Bajos, Italia y los de España, que son estos chicos que han organizado el intercambio, que son de Puente Genil. El número de personas, pues el mínimo es cinco personas por grupo. El objetivo de este intercambio en concreto, pues mira, quieren poner en común las diferencias y conocer cuál es el estado de empleo para la gente joven en estos países europeos. ¿Por qué han elegido estos países? Pues muy fácil, lo han elegido porque en Austria y en Países Bajos son países donde el desempleo es, el desempleo juvenil hablamos, es muy pequeño, tiene un porcentaje mínimo, un 7%, 8% se mueve por ahí. Para contrastarlo con los del sur de Europa, Italia y España, en el que el desempleo, pues roza hasta el 50 y tantos por ciento en el caso español y el 30 y algo en el caso italiano. El punto medio, el punto medio lo obtenemos en Polonia, en donde el desempleo es, pues sí, la mitad, 20 y algo por ciento. Y el método de aprendizaje es muy bonito porque no consiste en clases magistrales, sino al contrario, consiste en aprender de sus iguales, aprender de los mismos chicos, desarrolla y potencia muchísimo la educación no formal e incluso la educación informal. El intercambio se enmarca dentro de una acción concreta del programa Erasmus Plus, ¿no? ¿Hay tres acciones? Sí, hay tres acciones. El programa Erasmus Plus contempla tres acciones, se llaman acciones clave. La acción clave 1, la 2 y la 3. Lo que estamos hablando ahora mismo, que es lo que nos interesa a nosotros, pues está enmarcado dentro de la acción clave 1. ¿Qué otras cosas se enmarcan dentro de la acción clave 1? Pues está el programa de intercambio juvenil, está el programa de voluntariado, el servicio de voluntariado europeo, por el que muchísimos jóvenes están interesados y casi todos los días tenemos aquí a alguien preguntándonos cómo se hace. Y el programa también de movilidad de los trabajadores que se dedican al ámbito de la juventud. Todos los programas de Erasmus Plus tienen tres ámbitos de aplicación, de actuación. La formación, la educación y la juventud. Combinando esos tres valores puedes presentar proyectos desde, por ejemplo, este intercambio, desde, por ejemplo, unas becas, desde, por ejemplo, un voluntariado. ¿Qué misión ha tenido la oficina en este intercambio? ¿Cuál ha sido su papel? Pues mira, pues la oficina en este momento no, porque llevamos desde junio abierto, pero esta oficina está encuadrada también dentro de la Delegación de Juventud y Deportes. Y la Delegación de Juventud y Deportes ha mantenido durante muchos años, durante al menos 10 o 12 años, una oficina de información europea, que la llevaba Ángela precisamente, Ángela Cruz. Ángela ha motivado muchísimo a todas las asociaciones de la provincia de Córdoba para que hagan intercambios, para que hagan servicio de voluntariado, para inocularle el gusanillo de los intercambios y de Europa. Y lo ha conseguido. Lo ha conseguido de forma que en este momento se hace realidad este intercambio. El intercambio que promueve y que organiza la Asociación Camaleón Rojo de Puente Genil. Vale, pues vamos a ver a los chicos, ¿no? A ver qué tal. Bueno, me encuentro con Rafa Viles, que es el organizador de este intercambio juvenil, que la ha organizado la Asociación Juvenil del Camaleón Rojo de Puente Genil, ¿no, Rafa? Sí, efectivamente. Estamos aquí y que hemos venido de visita a Córdoba. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de hacer este intercambio y qué es lo que persigue. Pues nada, eso es... Nuestra asociación se creó de reciente creación, en abril de 2014, pero ya surge de gente que hemos estado en estos movimientos europeos y decidimos presentar en mayo un proyecto a la Unión Europea para un intercambio juvenil y hablar sobre empleabilidad y desempleo juvenil, un tema que hoy en día es muy importante. El intercambio se desarrolla durante una semana, ¿no? ¿Qué actividades se han programado para abordar esos temas que os preocupan a los jóvenes? Pues sí, empezó el domingo pasado, el domingo 12 y terminó el domingo 19. Y pues los temas se tratan desde la educación no formal, a través de talleres creativos, workshops, role play y diferentes actividades, pues tratamos de mejorar aspectos de lo que es el empleo en Europa, o sea, en los países en los que estamos implicados, y también a nivel personal, intentando mejorar nuestra capacidad de entrevista o de trabajo, nuestro currículum vitae y otros aspectos. ¿Qué son los temas por los que más se interesan los jóvenes europeos desde fuera de España? De momento ha sido muy interesante lo que es el currículum vitae, ver la diferencia entre los países, por ejemplo, en Italia, y en Italia es muy importante el currículum vitae europaz, pero en Polonia o en España no sirve para nada porque es muy extenso, entonces la diferencia entre el currículum es una de las cosas más importantes. Un problema muy importante que hay en la Unión Europea es esa diferencia que hay entre un país y otro en la tasa de desempleo juvenil, ¿no? ¿Habéis averiguado ya los jóvenes españoles dónde están las claves para mejorar la empleabilidad juvenil? Estamos a mitad de intercambio y estamos tratando de averiguarlo porque, por ejemplo, eso es muy importante, en el intercambio hemos traído a Austria y Holanda, que son de los países que menos desempleo tienen, España e Italia como los que más, y Polonia como un representante intermedio y que además tiene otra moneda para ver qué diferencia hay entre los países y tratar de importar en España las mejoras que se puedan. Bueno, pues ahora os van a recibir en la oficina de Europa Dera, si te parece nos vamos acercando, ¿vale? Venga, por supuesto, gracias. Bueno, pues ahí queda nuestra compañera Toñi Caravacas, que ha estado presente en ese intercambio de jóvenes de varios países europeos que ha tenido lugar en Puente Genil, gracias también, como no, a la Asociación Camaleón Rojo de Puente Genil, con el asesoramiento, por supuesto, de Europa Direct. Vamos a hacer otra pausa en el camino y regresamos enseguida. Vayan poniendo ropa cómoda porque a continuación vamos a hacer un poquito de deporte, nos vamos a ir en buena forma para el fin de semana. Hasta ahora.